oiga momento de pasar con nuestro coach financiero el rey martínez que lo tengo por acá conectado buenas tardes rey cuéntame chamo buenas tardes buenas tardes chavo cómo estás bien bien y tú cómo está todo bien hermano gracias a dios que es bueno que bueno que bueno tenerte acá nuevamente tu sección tu sección siempre da de qué hablar siempre da bueno a buenas reacciones y la gente siempre aprende algo así que estamos contentos estamos contentos por eso me distingo por eso buenas reacciones a veces como que pero no no pero la pero pero la gente se lo gusta muchísimo no gente mi intención siempre verdad este no es nunca he buscado que nadie se sienta mal al contrario mi intención es que pensemos fuera la caja me entienden pensemos de forma distinta y ese es el llamado definitivo definitivo así que así que siempre anyway siempre aquí en esta sección usted va a aprender algo de ese es el sello de garantía de la rey es el sello garantía de que por lo menos usted va a aprender algo o no este es lo que esperamos exacto esa es la que bueno cuéntame qué tenemos para ver y cuéntame hablemos de dinero de dinero ok situación en puerto rico todo el mundo te dice que la cosa está mala que que mira cómo está el gobierno mira cómo está el país pero yo quiero que dejemos esa esa forma de hablar porque una cosa es como esté el país como estén y otra cosa es como estén tus finanzas personales tu cuenta de banco no tiene nada que ver como como ande el gobierno de nuestro nuestro país son dos temas completamente distintos pero muy fuera qué pasa gente entonces hay mucha gente que que se me acerca rey tú habla muy bonito me encanta pero mano eso aquí no funciona entonces entonces aquí es que viene que que llegó lo que falta que no no tenemos un plan porque como tú en la vida cuando tú tienes un plan con metas tú puedes alcanzar tu meta y las tumbando uno a uno pero tiene que haber un factor decisivo y ese factor decisivo se llama estar decidido hacerlo verdad porque una cosa a ti te yo te puedo decir chamo tú tienes que hacer un presupuesto esa es la forma de ahorrar dinero y tú me vas a decir rey tú tienes razón pasa dos meses chamo cómo te vas con tu presupuesto bueno se me olvidó el fin de semana se te rey donde está rey hablemos de un plan financiero que yo enseño y funciona y es bien sencillo obviamente si iba a comenzar con un presupuesto sí porque porque a medida que sabemos cuánto dinero entra cuánto dinero sale tú vas a saber cuánto dinero te sobra así que el primer paso yo le digo el pasito número uno son ahorrar mil dólares en un fondo de emergencia qué significa esto ok desde a ti te pasa cualquier cosa que tú no pusiste en tu presupuesto tú tienes mil dólares para poder atender cualquier cosa que sucede ejemplo los presupuestos ahora el presupuesto de ahora en abril tú haces el presupuesto de mayo hace el presupuesto antes que comience el mes cosas que tú no puedes predecir que se te daña el auto que se daña la lavadora que se daña la nevera cosas que que imposible pues tiene un fondo de emergencia para eso así no está recorriendo a la tarjeta de crédito ok porque gente uno necesita dos cuentas de banco uno para su uso y otro para su fondo de emergencia y ahí lo va a parquear definitivo ah rey pero tú estás hablando ñoñese mira yo lo que gano son 10 pesos la hora no me da no me da para guardar para el lado no me da de dónde en tu caso tú me vas a ahorrar 500 dólares ya ok tranquilo quieto ok paso número 2 vamos a ir de las deudas ¿verdad? rey pero es que es tanta deuda bro mira cómo están mis tarjetas pues hay un método y es bien sencillo se llama el método de la bola de nieve ok y esto es que tú vas a anotar todas tus deudas la cantidad de saldo tú le ves una tienda mil la tienda tres mil la otra tienda cinco mil tú le vas a pagar la de tres mil y cinco mil el mínimo mientras la de mil tú le pagas el mínimo y un poco más cuando tú sal de la de mil pasa la de tres mil le pagas el mínimo y un poco más cuando salda esa pasa la de cinco mil la termina de saldar las personas chamo salen sus deudas en dos años típicamente ok las últimas dos deudas siendo el auto o el préstamo estudiantil siempre y cuando el préstamo estudiantil no sepa no se parezca una hipoteca porque no hay sí 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 son de son de son son hasta son hasta de 100 mil por ahí lo he visto yo fácil y hoy en día es bien común ver una persona con 100 mil dólares en préstamo estudiantil es bien común y esos temas que podemos tocar otro día por eso tiene su historia definitivo so saliste de tus deudas saliste de tus deudas piensa lo que estoy diciendo saliste de tus deudas no hay deuda paso uno de tres vamos a subir ese fondo de emergencia para que te cubra de tres a seis meses entonces ya tenías 500 dólares ahora vamos a subirlo con con que tú vas me vas a subir los gastos de la casa incluyendo utilidades comida transportación ropa lo que tú gastas en esas cosas lo multiplicas por tres o por seis y vas a subir esos 500 mil dólares a esa cantidad no tienes deuda que eso lo puedes hacer bastante rápido qué pasa entonces como yo sé que que multiplico por tres o por seis sencillo si tú estás casado tienes pareja tienen el mismo salario pero trabajan en dos lugares distintos usted puede multiplicar por tres todos los demás van a multiplicar por seis o sea que ese fondo de emergencia algo te pasa te quedas sin trabajo tú puedes vivir de tu fondo de emergencia por seis meses chavo porque tú crees que las personas aguantan un jefe insoportable hermano pues por la paga o por verdad o porque no es por gusto la responsabilidad económica también o porque tienen hijos hermano dicen hermano pues me aguanto al jefe este porque tengo que sacar a los chamacos para adelante y tú sabes ya tú estás dispuesto a un jefe un jefe que habla malo esto y lo otro porque tienes compromiso ahora qué pasaría si tú tuvieras una cuenta de banco no no tú chamos siento un ejemplo una cuenta de banco que tenga 20 25 mil dólares y ven en el jefe vieras esa mañana tú vas recoger tus cosas y te vas el jefe que va a decir para dónde tú te vas yo tengo que aguantarte pero cómo mano no yo no tengo deuda yo tengo un buen fondo de emergencia yo me voy de aquí yo tengo que aguantarte no tengo porque aguantarte no tienes que ponerte en esa posición qué pasa tan pronto tu sal tenga ese fondo de emergencia completo ahora comenzamos a invertir dinero aquí hablamos de retiro verdad vamos a tratar de invertir el 15 por ciento de tu salario un buen fondo mutuo diversificado usando un asesor financiero qué significa eso qué significa eso qué significa eso que lo que tú pones hoy típicamente cada ocho años se duplica o sea si tú si tú eres capaz de invertir en un año invertir seis mil dólares cada ocho año se duplica o sea estamos mira lo que estoy diciendo si tú invierte este este año vamos por una persona de 30 años a poner seis mil dólares seis mil a los ocho años 38 tiene 12 mil 46 tiene 24 mil 54 tiene 48 y a los si no me equivoco 62 tiene casi 96 mil lo que puso hoy ok entiende este eso eso te está preparando para tu retiro y si tú haces eso consecuentemente pues no te sorprenda que termines con medio millón de dólares seiscientos seiscientos mil dólares en una cuenta de inversiones verdad so situación no tenemos deuda tenemos un fondo de emergencia estamos invirtiendo dinero ahora que viene el próximo paso no rey pero y mi hijo yo tengo un nene aquí tiene tres años mi nieto tiene dos añitos yo quiero tener un poquito de dinero para cuando vaya para la universidad para la universidad tú abres otra cuentita invierte dinero esa cuentita para cuando tu nieto o tu hijo llegue a la universidad tú puedas darle 20 mil 25 mil dólares en una cuenta y la tenga para su uso verdad eso es planificarse no rey pero la casa la casa muy bien como no tienes deuda todo lo que te sobra va al principal de la casa ok eso lo que va a lograr que sale tu casa antes de tiempo gente vamos a ver la situación saldaste tu casa no tienes deuda tienes seis meses en un fondo de emergencia está invirtiendo dinero para tu retiro está invirtiendo dinero para tu hijo tu nieto cómo se llama eso la planificación planificación libertad 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 total o sea tu cheque todo lo que tú tú te ha esforzado pues tiene sentido porque el problema echamos que pasa tanto dinero por nuestras manos pero tanto dinero por nuestras manos y simplemente mira lo lo que tú tienes en tu cuenta banco ahora mismo gasta uno tanto dinero gasta uno tanto dinero en cosas innecesarias o cosas que verdad que no te van a traer nada o simplemente una satisfacción momentánea y ya o whatever exacto te levanta a las seis de la mañana te levanta pensando que tienes que preparar a los niños te levanta de mal humor no puedes ni hacer desayuno lleva a los niños de camino para llevar temprano a la escuela llegaste 20 minutos tarde la maestra tiene que hablar contigo llegaste al trabajo desayunaste a la villa por hora te encontraste con un jefe amargado pasaste las cuatro horas tuviste que almorzar media hora para volver a trabajar cuatro horas para volver a coger un tapón de dos horas para buscar los niños llegar a casa tarde a cocinar o pedir comida afuera acostarte y volver a hacer lo mismo complicado y no tener ni 100 dólares para demostrar todo ese esfuerzo que tú estás haciendo porque no tenemos un plan hermano es frustrante entonces queremos culpar al gobierno no hermano la culpa es tuya exacto exacto porque el dinero pasa por tu mano y tú no le dices que para dónde ir o sea tú tienes que vivir con menos de lo que tú ganas y a medida que tú vivas con menos de lo que tú ganas hagas un presupuesto tengas un plan financiero tú vas a triunfar pero mientras tú vivas la vida el garete diciendo que la última la paga ya tú sabes quién pues hermano te llevan 60 años en que tú vas a decir en dónde se fue mi vida y te vas a ver viendo las noticias a ver qué es lo nuevo cuánto es el aumento del seguro social porque de eso tú dependes tu retiro si vives tu vida como un espíritu libre financieramente hablando pues vas a pagar el precio más adelante el chamo está aprendiendo estamos haciendo la asignación bueno pues esa es la situación de nuestro país esa es la situación de nuestro puerto rico y por eso es que no estamos avanzando y queremos culpar a todo el mundo menos a nosotros mírate el espejo compadre como hay mírase el espejo dígase usted cuánto ganó desde que comenzó a ganar hasta solo y no se sorprenda que haya pasado sobre un millón de dólares por su mano porque esa es la realidad y dónde está ese dinero y cuánto dinero usted desperdició tú sabes que no no hace sentido tú sabes definitivamente ese es el problema que tenemos en nuestra sociedad definitivamente hay que hay que planificarse hay que hay que ahorrar hay que invertir exacto porque al fin y al cabo el dinero hay tres cosas que podemos hacer con el dinero tú puedes ahorrarlo tú puedes gastarlo y tú puedes invertirlo pero más que eso chamo miren yo yo como tal yo soy creyente verdad yo hablo así fuerte pero yo soy creyente este la verdad es que a medida que tú uses tu dinero para bien pues dios te va a vender sin más y te va a dar más eso está escrito tú sabes tú usa tu dinero para bien dios te va a dar más tú sabes pero si lo usas para mal gastas no te sorprende si no te queda nada tú sabes porque no estás haciendo buen administrador del dinero de dios vamos son cosas que son realidades y tenemos que empatar una cosa con la otra tú sabes entonces pues a medida que seamos buenos administradores tú verás que vas a echar para adelante financieramente sí no y definitivamente así que y buscar y buscar esa asesoría porque mucha gente puede que no conozca tanto de cómo planificarse y cómo ahorrar busque siempre busca una una ayuda porque siempre siempre va a haber alguien que sabe y te diga el camino ok tú debería irte por aquí hacer esto esto y esto y esto este no y habemos muchos coaches somos consejeros no no somos asesores y un consejero lo que hace eso mismo darte un consejo ¿verdad? caminar contigo típicamente yo me reúno con las parejas mensualmente con mis clientes mensualmente entonces vemos su finanza y le establecemos un plan para el próximo mes yo típicamente la primera reunión yo puedo saber que tan decidido están con con un cambio porque está el que entra así como que está curioso pero pues para ver para ver para ver para ver para ver y está el que dice mira rey me jarté me jarté me cansé ya ya yo necesito salir esta vaina yo no puedo más este no sé a dónde se está yendo mi dinero pronto se me va a sacar el trabajo la cosa está bien apretada ¿qué hago? entonces cuando tú tienes esa voz dentro de ti donde tú dices necesito donde tú mismo te reconoces y lamentablemente a veces pasa a los 40 o tal de los 30 donde uno dice espérate yo pronto me voy a acercar a mi retiro y yo no he hecho nada yo yo se te dañó el auto o te estás quedando sin gasolina y estás mirando a ver cuánto te queda en tu tarjeta de crédito de balance va a poder resolver no no se va a poder y ahí estás tú rogándole a la muchacha de la gasolinera que te preste 5 pesos que ahorita tú le pagas y que esos chavos o que esos chavos se multipliquen por obra y gracia milagrosamente se multipliquen esos chavos o estás yendo a la iglesia pensando que de la nada va a venir algo a darte dinero o estás yendo por la idea equivocada si, si, si no, no vamos vamos a pasar el problema es que estamos queriendo vivir este como en una nube y tenemos que caer en nuestra realidad pero con un plan hacerlo y no importa tu edad no importa donde tú estés este financieramente tú puedes comenzar y crear tu plan para tu bien porque de eso se trata como cualquier mapa tú no puedes llegar de punto A a punto B sin una ruta exacto no, no, definitivo así que sumamente interesante Ray este tema donde la gente puede conectar contigo si quieren si quieren un poco de esa asesoría o ese coaching ese coaching financiero verdad que tú lo puedas ayudar o verdad o simplemente ver ver tus videos en tus redes sociales donde la gente te puede conseguir no, a mí me consiguen en mi página web Finanzas con Ray ahí puedes sacar cita conmigo este también tengo un colega que se llama Domingo de Rosario él atiende los lunes y los miércoles yo atiendo los sábados ok entonces en la página de el canal de YouTube y la página de Facebook estoy conectado los lunes y los jueves a eso de las 7 y media de la noche perfecto así que también me pueden acompañar si me preguntan por ahí con mucho gusto así que así que ya lo saben Finanzas con Ray con mi pana ahí es Ray Martínez ¡Suscríbete al canal!